Muy buenas a todos, bienvenidos a TysonTube, estamos en Skull and Bones Es una alfa cerrada ahora mismo, es una closet alfa y tal Me ha dado acceso a Ubisoft para que os pueda enseñar como va este juego Y estamos en la zona de Santa Ana Es así como se llama esta isla, es una isla pirata y aquí me dejan grabar el juego Gracias Ubisoft por dejarme participar y enseñaros este gameplay Estoy empezando el juego, básicamente tú empiezas como digamos No puedes hacer spoiler de la historia, pero digamos que empiezas desde la parte más baja Hasta ir deconstruyendo tus propios barcos En este caso yo me acabo de construir este, que es el primero que me acabo de construir Llevamos provisiones, curas, reparaciones, caja de municiones También hemos crafteado unos cañones y tal para ponerle al barco Y el barco también se puede personalizar y demás Y se le pueden ir añadiendo cosméticos si queremos y de todos los tipos Por ejemplo hay colores para las velas y tal, o sea el que queráis poneros Hay de todos los tipos Lógicamente si vamos a ser piratas yo creo que unas velas negras estarían bolonas Aunque estas son negras y rojas Y luego tenemos varios tipos Y podemos ir poniendo y demás No te puedes permitir esto, son cosméticos y tal Y pues ahora mismo no tengo créditos Pero como veis se pueden ir poniendo pues cositas Las que uno quiera, el barco Está bastante chula Las cosas se ha dicho Y se pueden ir mejorando pues el aspecto Y las partes útiles y demás del barco Pero lo dicho Incluso por los emblemas de piratería De calaveras Y pues los vas consiguiendo y demás ¿Cómo se consiguen casi todas estas cosas? Pues esta se consigue pues haciendo misiones Hay muchas misiones para hacer, ¿vale? Muchos tipos de armamentos Puedes cambiar el barco Editar el nombre del barco Yo el mío este se llama En este caso, por ejemplo, tenemos Tengo... No voy a cambiar un barquito de mierda Y este que lo llamo Perro 1, ¿vale? Este se llama Perro 1 Es mi primer barco Y lo que vamos a hacer es embarcar Y navegar hacia la primera misión Que tenemos que hundir otro barco, ¿vale? Primera misión de piratería Tenemos una tripulación limitada Y a medida que hacemos misiones ¿Vale? Hay zonas seguras Esto que estáis viendo es una zona segura, ¿vale? Aquí hay otros jugadores Que te los va a marcar con nombre Puedes atacar a otros jugadores O te pueden atacar a ti Igual que pues hay varias facciones Tanto... Está, por ejemplo, la armada británica Como otras, ¿vale? Por ejemplo, este otro jugador Ya que a partir de aquí ya Hemos salido de zonas seguras Cualquiera puede ser una amenaza, ¿vale? Claro que aquí se están cascando ya Y vais descubriendo en el mapa Pues rutas y demás para ir, ¿no? Mi objetivo está allí Y por supuesto Podéis lotear cosas de gente muerta O sea, los barcos que se van hundiendo O pescar comida O desembarcar en otras zonas Como esta que hay aquí Que hay una pequeña isla Y comerciar o saquear directamente Si pilláis algún barquito que vaya solo, ¿vale? Os pueden atacar tiburones Cocodrilos Me han atacado tiburones Me han atacado cocodrilos Allenas Hay un poquito de todo Está gracioso, ¿vale? Voy a darle caña a la vela, por cierto Este barco es más rápido Y vamos a ir hacia la zona de misión Mi misión ahora mismo es hundir a un barco También puedes pescar Y hay que tener también Cuidado con cómo giras Y con los vientos y tal Porque el barco lo puede sufrir daños O la tripulación Y demás Bien, tenemos que destruir a la compañía Mira, parece ser que tengo que matar a este Y puedes llamar Pedir ayuda Por si no puedes con él Pues para atacar a otra gente Que te ayuden otros jugadores ¿Vale? Vamos a acercarnos A ver si no son ofensivos También puedes ver con la vista Los anteojos y tal Muy lejos no está Le podría empezar a atacar Lo que marca el rojo Siempre son puntos débiles No podemos enfrentarnos A una flota R Abordaje Nunca he hecho un abordaje Creo que tengo que acercarme Acercarme Ahora Vale, se ve que tengo que estar más cerca Vamos a girar el barco Y me he chocado contra la orilla ¿Vale? Soy un poco malo de momento Me voy a pegar todo lo posible Ahora A abordar Creo que me tengo que parar justo Se han rendido parece ser Banderas blancas se han rendido ¿Vale? Ahora Ahora me he enganchado Ahora me he enganchado Ahora sí Hay que engancharse Para los abordajes ¿Vale? Es mi primer abordaje Lo he hecho un poco Un poco oculte ¿Vale? Pero A la primera Nunca le sale a nadie Ahí tenemos Nos llevamos manzanas Parece ser hierro Nos los llevamos todos Y nos dejamos ir con vida Por supuesto Puedes matarlas ¿Vale? Vale Tenemos que destruir Más barcos de la compañía Podemos ordenar que canten En cuyo caso Pues si subo la voz Para Como es música ¿Vale? Yo no les puedo Ordenarles que cante Pues no mola del todo ¿Vale? Pero Para hacer un vídeo Una balza cerrada Lo pongo Puedes usar La parte de arriba Del barco del vigía Puedes usar La vista normal Y los anteojos Son para localizar Marcar Y ver Bien Vamos a 12 minutos Velocidad máxima Por ejemplo Cargarme este barco Me daría 50 puntos De infamia Lo podría haber pirateado La tripulación También se cansa ¿Vale? Si vamos a Con las velas Al máximo Porque tienen que Tensar más las cuerdas ¿Vale? Voy a volver a poner La música en su sitio Porque no me gusta Tal alta Porque parece que Voy a hablar yo Y no me escucho ¿Vale? Y me da la sensación Pues De que no me oís Al grabar el vídeo Y las mecánicas Están muy pulidas Hay que tener Muy cuidado Con no volcar El barco Digamos Con el viento Y tal Ahí sobre todo Hay que tener Muchísimo cuidado Con los barcos Que son más grandes Que los tuyos Porque tienen más cañones Y creerme que os deletean Porque yo lo primero Que he hecho Ha sido probar A meterme en combate ¿Vale? Y me han hundido Cuatro veces ¿Vale? A mí se supone Que se puede pescar A los delfines No sé si se les podrá pescar Una vez que rellenáis La barra de estamidad Le podéis dar A la velocidad máxima Del buque Pues eso da Muchos puntos de infamia Pero también Porque son barcos Y armados Podría ser Que ese barco De ahí Con velas amarillas O es otro jugador O es mi misión Esta es de la compañía De real Tiene bastantes recursos Hay que tener cuidado Porque hay un choque También Ah, pues mira Compañía real Es verdad Si eso es mi objetivo Va bien Tenga, fallamos Este le vamos a hundir directamente Tengo tres cañones En el barco Y ahora que hemos completado Mi primer contrato Tenemos que volver Y reportar Nuestro éxito En este caso Al herrero Que es el que nos ha Mandado nuestra primera misión Que es el que nos ha Fabricado los cañones Para decirle Eh, tus cañones son buenos ¿Vale? Si os fijáis En la que vas matando barcos Te van poniendo en plan Eh, cuidado Este parece que se ha enfadado Viera por mí Me voy a dar la vuelta Y vio por él Y te van poniendo estrellas Digamos Que te buscan ¿Vale? Tiene falla el tiro Este está dando la alarma Fijaros Está dando ayuda Hostia, si tiene cañones Por eso venía Ahora mismo podría mordar Pero yo prefiero hundir Además viene tormenta Se está haciendo de noche Se hunden Y como veis hemos sufrido daños Me meto un kit de curación Que hay que comprar Kit de curación Y reparo el barco Y ahora tenemos Tenemos ahí teniendo Una estrella Digamos A más estrellas Más caza nos dan ¿Vale? Hay tiroteos Otros barcos pidiendo ayuda Se ve que le están pirateando Vale, este no mata a mí Este es otro jugador Así que guay Hemos completado nuestra primera misión De piratería De piratería con éxito Ya vamos a reportar A la base Ahora nos ha bajado A neutral Los barcos que hemos destruido Como son han sido dos ¿Vale? Si destruyáis O a más os vean Otros barcos Más suben las alarmas ¿Vale? Tiene muy buena pinta El juego Y muchas ficciones El mapa también es muy grande Y lo he dicho Como estáis viendo ahora Pues acabamos de entrar En zona segura Y veis a otros jugadores A los que podéis atacar Que sois muy perros Pero no conviene Porque los vais a estar encontrando En las partidas Habitualmente ¿Vale? Desembarcar es Santana Y ahora desembarcamos Como veis Mis ropajes Pues todavía son de Tipo cutre feo Hay algunos que tienen Ropajes ya decentes ¿Vale? Te puedes meter aquí a Emotes de capitán Y esas cosas No sé exactamente Era los ropajes del capitán Donde se cambian Imagino que ya lo iré viendo Según progrese Las misiones Etcétera Y vamos a reportar La misión Pues hay carpintero Y demás Al blacksmith Al herrero Está en inglés ¿Vale? Porque es una alfa cerrada Insisto Y le dimos Mira He terminado el contrato Has hecho bien Has impresionado A otros piratas Así que hay más Trabajos esperándote ¿Vale? Y te dan pues 600 créditos Dos kits de reparar Y pues un aspecto visual Digamos para el barco ¿No? Y me da por ejemplo Este me da otro contrato Que son 650 ¿No? Que nos dan de recompensa Otro cañón Para otro barco O forjar nuevas armas ¿Vale? También Hundir un barco de guerra Que eso se paga más ¿Vale? Pero claro Para eso ya necesitas Mejorar tu arsenal Aquí en el herrero Puedes craftear cañones Pues me dicen Necesitas más cañones Me dicen aquí Objetivo de misión ¿Vale? Y tal Comparar Si puedes ver los detalles Con un culverín O te van dando Pues planos Para otro tipo de cañones Bombardas Garfios Ganchos Más bombas tochas ¿Vale? Pero claro En este caso tengo Para hacer este arma Puedo craftearla Un culverín Se ve que es algún tipo De cañón pesado Y ya hemos fabricado ¿Ves? Me pone aquí ¿Has fabricado tal? ¿Vale? Ataca Y lotea Barcos Que patrullan Las aguas Del noreste de Santana ¿Vale? Esta es la misión Nueva que me han dado Por ejemplo Y ahora pues tú puedes elegir Para hacer esas cosas Hay otro tipo de locales Y tal Recompensas Carteles de recompensas De se busca Mata El vanity este No sé cuál es A lo mejor es aquí Donde los aspectos La gente se está Sí Esto tiene Tiene que ser una tienda de moda Hola señora Bla 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 Sí que sois Tremendamente guapo ¿No? A ver Comprar O equipar Aspectos Y aquí es donde Pues ya te puedes empezar A vestir tú Pues El equipamiento Que tienes Tengo uno de estos Me dice Un pendiente Vale es lo que me han dado ¿Vale? De gorros No tengo ninguno De momento ¿Vale? Aunque se podrían comprar Para tener aspecto de pirata Aunque bueno Entenderme Es un poco En plan Aquí podéis ir cambiando Los aspectos del pirata Para ser cada vez más pirata ¿No? De ropajes Pues tengo un top Y el resto Pues mira Por ejemplo Malgaban de dar Creo que me habían dado Un collar o algo así A veces bloquearon Una misión Aunque no está por aquí O lo que sea Y pues esto Vas consiguiendo también ropas Conforme tú avanzas Vas desbloqueando ¿Vale? Por ejemplo Veis que tengo cero del resto Y demás O las puedes comprar Y los emotes igual De momento yo me voy a quedar Con el aspecto cutre Prefiero ahorrarme el dinero Para fabricar armamento O comprar Hits de reparaciones Y suministros Para el barco Porque la tripulación También se cansa Y tienes que cocinar Y darles de comer Ojo Cuidado con eso Para que la tripulación También tenga boost Y de experiencia Y de todo Por ejemplo Aquí está Mira La esta de cocinar Y seguida carne Por ejemplo Para cocinar esto Necesitas que haya pollo O carne Tengo carne Pierdo uno Y la dejo cocinada El pollo Tengo uno Lo dejo cocinada Y ya tengo comida Para la tripulación Del barco Que hay que darles De comer También ¿Vale? Hemos gastado Un kit de reparación De barcos Te vienes aquí Y vamos a enfrentarnos Y ahora por ejemplo No hay stock ¿Vale? Bolas de munición Para la bombarda Y para el otro Puedo comprar Para bombarda Y puedo comprar Para el otro ¿Vale? No sabemos Cuantas hay Y ahora en teoría Hay que equipar El cañón Ese que hemos comprado Que nos ha dicho Que hemos comprado No sé si es más cocho Que el que tenemos Se tiene que equipar Por ejemplo En el barco ¿Vale? Entonces vuelves al barco Y ahora Manejar barco Armamento ¿Vale? Y si os fijáis Tenemos varias armas Lo que no sabemos es Exactamente cuáles Tenemos equipadas Aquí una Que me han pedido Fabricar Como misión Un cañón Pero como veis No veo diferencia Detalles Ahora Nivel 15 Nivel 15 Esta arma ya está No usa Vale Y como veis Que no hago mucho daño Sinceramente Solo puedo llevar Ahora mismo Tres armas O sea que básicamente Llevo un cañón extra Todos son Culverín Uno Que no necesito No llevo Accesorios para el casco Attachments ¿Vale? Que es armadura El hull El casco del barco Entonces Lo que puedo hacer Es hacer Son varias cosas Una Preparar el barco Dos Ir al carpintero O a los otros Que son los fabricantes De barco A ver si me pueden Fabricar una mejora Para el casco Para darle más armadura Por ejemplo Voy a ir al carpintero Grafear El carpintero Fabrica herramientas Con las que puedes Fabricar cosas Y te da cosas Para el barco Pero como veis No tengo planos Ahora mismo Nada más que esto Que ya tengo equipado Para guardar cosas Cada uno tiene su función Este es el fabricante De barcos Tal vez sea este Con el que se pueda Fabricar el casco O comprar Este no Este simplemente Te vende los barcos Vale Que tienes que tener Una serie de nivel De pirateo Y tal O vender cosas Puedes comprar Cañones Cosas O venderle un cañón Le podría vender Pero vaya Me cuesta Me cuesta venderlo Y este tipo No se que hace La refinería No la he visitado Refina más materiales No tengo nada Digamos que son materiales Refinados Para fabricar Mejores materiales O mejores cañones O mejores cosas Armas largas No me dice Que lo tengo Me ve que necesito Blueprints A ver Aquí está Arma larga ¿Ves? Bombarda Hay que comprar Los planos Para fabricar Esas armas Armadura Para el barco ¿Veis? Es este tío Le voy a comprar La armadura Para el barco Cañón Demi Digamos que Destruye barcos A corta distancia Arma larga Vale Y ahora podría fabricar Pero como veis Me faltan ingredientes Para la fabricación Del cañón Aquí está la clave Ahora ¿Vale? Me faltan ingredientes Para fabricar Ese cañón Me faltan ingredientes Para fabricar Las bombardas Para lo otro El casco No Necesitaba Acacia Que es madera Vale Que para que Es más protección Digamos un casco Mejor Entonces Por ejemplo Voy a vender Me dice que no puedo vender Y que de aquí es tiempo Si hay Vale Perfecto Se mejoran cañones Etcétera Etcétera Entonces Necesitamos materiales Entre ellos madera Que es la acacia Hay una mina Digamos Una zona Aquí a la derecha Acerca Que esta zona Aquí que hay Acacias Que son estos árboles Para la gente O Los destrozos De los barcos Que nos pueden hacer Marcas también Cocos Y demás Y a medida que vas Cogiendo cosas Y materiales Pues con eso Mejoramos el barco Entonces Mi primera Siguiente misión Va a ser Carpar Y coger Acacia Digamos que son Ramas de acacia Árboles Para mejorar El casco Del barco Aunque pasa Que vamos Y por aquí Por fuera Hay algo que ocurre Por allá Están arrastando Deja En el frío En el frío En el frío Vean los 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 Esto lleva de todo, ¿eh? Vamos a ir hacia la acacia de esta isla Este va por el zapa a robar Aunque el daño que le podría hacer yo es terrible, ¿eh? Me tienta a atacar a otro jugador, ¿eh? Se ve que no queda madera Se la han llevado Así que otra de las opciones es ir a dirección a la misión, que está por la derecha Que es la de hundir el barco ese de guerra, ¿eh? Me interesaría, yo creo, bastante serio Mejorar los cañones O atacar a algún otro barco pequeño A ver si suelta los materiales que necesito para fabricar la mejora del casco Porque puede que enfrentarse a algo así, tal cual voy Sea un poco complicado Cuando cada vez que suena el tito, un tito y no hay alguien pidiendo ayuda Se supone, ¿vale? Y por ejemplo, lo de la comida está aquí Y pones aquí, por ejemplo, pues el pollo cocinado, ¿vale? Y ahora lo usamos A mil cuatrocientos metros nuestro objetivo Margarita de Puneda, ahí hay muchos barcos Hay un tal Red Bullet ahí que se lo están cruciendo Esa es la fruta inglesa Cuidado, zona tormentosa Con Le van a hundir al chaval No le ha hecho ni daño Le voy a ayudar por pena, tío Me voy a meter de aquí ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Todos muertos! ¡Fuerza! 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 ¡Están cerrando de los dos ahora! ¡Están esperando por tu orden! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Dale caña! ¡Yéhá! ¡Line con el chaval! ¡Va, silencio! ¡Fuerza! 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 ¡Vámonos de aquí! ¡Fuerza! ¡They will move at the speed of Kono Kono! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que correr hacia la zona segura. Bueno, ese era un objetivo de misión, pero es que hay varios barcos a escudir. Y como veis, ya vienen con barcos de guerra tochos. Y va a ser que no, ¿eh? Tienen cañones de largo alcance y nos están haciendo pedazos. Como no les eche algo de comer a estos cabrones. Muertos todos, ¿eh? ¡Vale, parece que podemos llegar a la zona segura. Como veis, las batallas son complicadas y a veces hay que salir por patas. Porque si no te revientan, hay que llevar suministros de comida, preparaciones de leña y demás. Está muy guapo el juego. Madre mía. Está muy guapo, pero al mismo tiempo que tenemos el botón este que es el de Braced, que se me olvida darle siempre que digamos que es el de agarrarse. O el de protegerse de los impactos enemigos, pero en medio de un combate es difícil, ¿vale? En medio de un combate es difícil. Y como veis, el barco necesita, en este caso, necesita mucho más blindaje y cañoneo. Porque ahí hay barcos ya de guerra tochos que te tienen más alcance, te hacen más daño. El juego está muy guapo, ¿vale? Insisto, el juego está muy guapo, ¿eh? Ahora vuelvo al tío este. Vale, y vamos a intentar crear ahora. Me dan, por ejemplo, mira, de que hemos conseguido esto. Le entregamos las cosas y demás, ¿vale? Y ahora este, pues darkness me está invitando a grupo, ¿vale? Vamos a craftear cosas, para empezar por... Me falta acacia. Y demás, pero cañones... Me siguen faltando ingredientes. Bueno, me han invitado a grupo, yo creo, por accidente. Este es el de provisiones, pero había uno que aquí vendía materiales. Creo que es este. Y si se los compro, este. Community Trader. ¿Crees tú el que vende materiales? ¿Crees? Nosotros vamos a volver un largo camino, Skrlok y yo. ¿No supongo que me mencioné? ¿No me ha mencionado? El tiempo que me ha gastado hablando es dinero. No, no, no. El tiempo que me ha gastado su dinero es la cantidad. No. No, no hay nada que vale. Eso será el almacén. Porque si compro los materiales que me hacen falta, mi ahorro tiene que lotearlos. A ver, Junipeter, Orocopo, Acacia. Ah, pero esto me refina lo que ya tengo yo. Por ejemplo, aquí me puede refinar simplemente el hierro. Para luego hacer mejores cosas. Vale, o sea, creo que hay que seguir consiguiendo materiales, gente. Como veis, hay que ir con calma, con paciencia. Ahora mismo es que cuando hay tantísima gente jugando, están todos loteando también. Que podríamos usar más bolas de cañón, me dice. Reparar el barco. Pues tengo para 96 disparos ahora mismo. ¿No? Tenemos para 96 disparos. También es un poco quejica la señorita, ¿vale? A mí se puede cocinar en el barco, se supone. Me está llegando hecho mierda. Esto estaba atocadito en los inundaciones. Me interesaba. Y este parece que va hacia la zona de misión nuestra. Así que vamos a seguirle, porque... Desde luego tiene un barco un poco más grande que el nuestro, ¿eh? Aunque parece que no, no viene. Esos barcos son demasiado potentes para mí, ¿eh? Oye, de todo, pescado cocinado. No sé quién dejó ahí ese loot, pero me sirve. Vamos hacia la zona de misión, a ver qué narices nos encontramos, ¿vale? El viento está con nosotros, vale. En cuyo caso nos forzamos. Vale, este barco tiene lo que buscamos. Mientras no me considero ofensivo, me voy a acercar y le crujo. ¡Coño! ¡Apíjame! ¡Qué haces aquí! ¡No hay tiempo para despejar! ¡Vamos a atacar! ¡Cambulina! ¡Apíjame! ¡Hazle su cuerpo! ¡Apíjame! 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 ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Están aquí! Reparaciones. Nos persiguen a sustar los otros partos de patrulla, ¿eh, no? ¡Suscríbete a todos! ¡Suscríbete a todos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Cuidado! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Será que el oleaje es gordo y nos persiguen? ¡Ven tú, trae, Capitán! ¡No, no! ¡Fuego! Vale, parece que los perdemos por suerte. Ahora son neutrales, bien. ¿Interactuar? Esto es una tienda de media... Esto es un vendedor ambulante, tú. Fin yute no quiero. Ruta de intercambio. Se ve que hay poblados que se podrán desbloquear. Y que la uno te puede ofrecer otra cosa. Lo usamos con Acacia. Ahora que hemos hundido otro barquito. Nuestro barco francotirador. ¿Qué es lo que pasa, Capitán? Ahora vamos a dar un barco. ¡Aquí está! ¡Vamos! Aquí se han hundido muchísimos barcos, ¿eh? Pero no termino de... ah, ya está, madera, no, pero no termino de encontrar la acacia que busco, tío. En teoría, por aquí, si no los han talado ya... Podría haber más restos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Algún otro barco hundido? Está guapo el juego. Cuando salga este va a dar entretenimiento, ¿eh? No, 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 no. No se puede jugar a cooperativo y todos... Esto no se queda aquí. A ver si puedo hundir alguno Antes de que bequen los grandes Nos acercamos con calma Parecamos friendlies Que solo pasan a saludar ¡Aos! ¡Beggred es ours! ¡Thou show those bastards who they're dealing with! ¡Anos! ¡Anos! ¡Clarar! ¡Clarar! ¡Crepare to encase the enemy! ¡Destroy that ship! ¡Scrown the bastards! ¡Beggred! ¡Fully fire, Captain! ¡Crepare para abordaje, frenada! ¡Scrown the bandits! ¡Get on the staff in the ship! ¡And let them flight stop! ¡Cap dari! ¡Our hope is popping out! ¡Ach! ¡Ben war war of no use! ¡Let them die! ¡Sails from the distance! Mi plan ha salido bien Muchos Farcos aquí, vámonos adictos ¡Suscríbete al canal! 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 bronceo de bronzo bronce y jute esto también se puede conseguir de varias formas trackeando la misión como acabo de hacer yo para que me diga dónde están o refinando materiales si los habéis encontrado en bruto vale si los encontréis en bruto lo puede refinar esta tipa a cambio de crédito por ejemplo pues quiero craftear cosas vale ah vale que esto me ha terminado antes y no lo cogí no por ejemplo bronce 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 necesito copper que no tengo es una pena puedo hacer esto me el jute pero puede hacer no sé si este me cuenta para mí o no porque no sé si necesito jute cutre o jute refinado y demás pues el resto ya es ir consiguiendo materiales por ejemplo ahora iríamos trackeando esa misión no tenemos el propio menú con el los todo lo que tenemos en nuestro cargamento que podemos mapa del tesoro por ejemplo también hay tesoros para desenterrar y cosas de esas tenemos hay aquí hay un calamar gigante digamos la reputación que tenemos con nuestro barco y tal el daño que hace nuestro barco la velocidad máxima que llega el tipo de armamento que tiene etcétera etcétera y el que podemos tener y en los diarios con todas las cositas no y luego pues aquí las en los mapas con los desafíos etcétera etcétera por ejemplo ahora me marcan que hay un montón de misiones que ya puedo aceptar vale robar a todos estos vale que son misiones el community trader que también me lo marca este que también me facilitan contratos veis ya y aquí pues ya empieza ya digamos a allá de aquí ya se empezará el juego en este punto que ya estamos el juego ha quedado empezado bestia vale vamos a estar nos van mandando correitos cartas de comisiones que contratas o que completas vale y te dan pues en este caso rompajes y cosas y te dan cofres con cosas o luego puedes guardar el almacén para que no te hunda en el barco y pierdas tus cosas puedes guardar en el almacén cosas vale puedes guardar un montón de cosas por ejemplo materiales sobre todo es lo que puede las acacias por ejemplo que las transferís los lingotes en el barco no los vas a necesitar me entendéis bojairon hierro crudo digamos para hacer lingotes de hierro esto es un cofre abrir cofre y fíjate me vienen planos para todo tipo de cosas para la fabricación a ver fíjate lo que se consigue rackear el cofre del tesoro y demás el casco para el barco para hacerlo poniendo más cañones que nos han dado por ejemplo este cañón ya me lo guardo en almacén porque no lo puedo guardar vale el de mi cañón pues igual vale hace 528 de año este metía 500 es mucho más potente que el que tengo lo puedo equipar ahora para ir poniendo cosas y así ya ya se ha todo el rato gente luego las recompensas y demás y igual que yo en visport capitan cambiar el aspecto físico del capitán porque el capitán no parece un capital y vais mirando por ejemplo este me dice tienes estos tengo dos de estos que tampoco sé bien cómo se hace que puedo equiparme eso entre todos los que tengo máscaras y demás ropajes collares para azaletes que te van dando planos a patos y poco a poco vais mejorando vuestro aspecto podéis poneros aquí pues en diamantes en los anillos y poco a poco vais mejorando y digamos pareciendo un auténtico pirata vale y ya os queréis parecer a jack sparros podéis comprar este vale 400 por ejemplo pero compro que te quieres comprar otro traje más molón en plan aquí dice que hay ocho vale que se van desbloqueando no sé cuáles son todos pero este aquí en plan pirata sí con el parche en el ojo y todo ya como vaya siendo lo podéis ir digamos que estos son cosméticos ya vale y cada uno lo que quiera y gente pues aquí lo tengo que dejar sólo me dejan resumiros sólo me dejan 50 una hora como máximo enseñaros el juego así que nada me encantaría seguirlo pero es una alfa cerrada me voy a perder todo lo que estoy haciendo aquí y yo lo investigaré por mi cuenta luego aquí hay contratos y hay misiones principales como hablar con el jefazo que está por ahí cosa que no puedo hacer que super que no puedo enseñar y recompensas de matar gente también o sea de hundir barcos de matar a otros y tal y que de dar de recompensa unas botas por ejemplo y demás vale o sea aceptar que se me acaba en unos segundos y listo gente pues esto es school and bones espero que os haya gustado este gameplay de eso la y suscríbanse y pues cuando me dejen enseñar más o sea más cosas